Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Eunice y en el video del día de hoy les voy a estar compartiendo unos productos que compré del cuidado de la piel y una cosa de maquillaje en el viaje que estuve haciendo en las últimas semanas. Como ya les había comentado previamente, iba a ser un viaje de dos semanas en el cual estuve visitando la ciudad de París y también Bélgica. Estuve comprando recuerditos y otras cosas así X, pero en este video exclusivamente les voy a enseñar lo que es maquillaje y cuidado de la piel, ya que en Francia es un país en el cual encontramos los productos del cuidado de la piel a un precio bien económico comparado acá en Latinoamérica o en mi país que es Guatemala. Así que lo primero que les voy a enseñar es maquillaje, solo estuve comprando una cosa en Sephora de los Campos Felicios, la verdad que estaba repleto de gente, yo quería probarme una base pero era demasiada la gente, la cola era inmensa. En los glosses que yo tengo, no tengo nada de Fenty Beauty y dice que los productos para labios de esta marca son muy buenos, así que estuve comprando este kit que trae tres. Como ya les he comentado antes, a mí me gusta bastante utilizar lo que son los glosses, así que por eso estuve aprovechando de este kit de acá. No recuerdo muy bien cuánto me costó, creo que fueron más o menos como 30 euros. Y en este kit vienen las tres fórmulas y que con ambas quedan unos labios jugosos, con un brillo irresistible, también ayudan a hidratarlos. Así que ya los estaré probando, yo les cuento qué tal. Lo único que sí les quería mencionar es que en ese Sephora sí no me gustó el trato de las cajeras ni de nadie, son como que algo rudos por así decirlo. No sé si es porque así son todos los franceses, pero no me fue tan mal allá en ese sentido, pero sí sentía a la chica como muy pesada, entonces por eso fue que también como que se me cortó la inspiración y ya no compré nada más. Acá está el primero y acá está el segundo y por acá tenemos el tercero. Estos son los tres tonos, están de un muy buen tamaño, así que ya les contaré qué tal funcionan. Ya saben que a mí me encanta siempre utilizar glosses, así que bienvenidos a estos tres. Ahora sí vamos a pasar a productos del cuidado de la piel, como les mencioné antes. Allá son bastante económicos porque la mayoría de productos son de origen francés. Les voy a enseñar lo que le estuve comprando a mi hermano primero. Él padece de acné, entonces utiliza bastantes productos de la línea Effaclar de la marca La Roche-Posay. Entonces estuve comprándole el Effaclar Duo. Este me costó creo que 13 euros. Y también trae la mini talla del Effaclar Gel. Entonces se me hizo bastante económico porque este en Guate vale más de 200 quetzales. Y el precio de este, si hacemos la conversión, está como en 120 quetzales, súper económico. Así que me estuve trayendo dos de estos de acá. Lo otro que también le compré a él son de la misma línea Effaclar, solo que es el gel limpiador. En este tamaño grande, que es un tamaño de 400 mililitros. Acá en Guatemala el que es de 300, uno vale creo que más de 200 quetzales también. Y allá estaban estos dos de 400 mililitros por 17 euros, que son como 165 quetzales más o menos. Así que es súper económico, lo único que esto sí pesaba un montón. Y eso era lo que me daba como miedito de pasarme de peso. Y como se dan cuenta, este es el dueto que estaba en oferta. Así que también estuve aprovechando a traerle dos. Y así se ahorra él también una buena platita. Para mi mamá estuve trayendo este kit de acá, es de la línea Leaf Active. Que es el kit que contiene la nueva fórmula, que contiene colágeno, vitamina B3 y niacinamidas. Entonces viene en tamaño grande la cremita que es de día. Luego en una mini talla el serum B3 y también la cremita nocturna. Y es esta de acá, ya me estuvo pidiendo que le trajera algún kit. Así que aproveché a traer este de acá. Este me estuvo costando 33 euros, que también está bien económico. Este es el serum, que se mira súper chiquitiquis. Por acá tenemos lo que es la cremita de noche. Y en un tamaño más grande, lo que es la crema de día. Entonces, como se dan cuenta, el precio está súper económico. Por eso fue que aproveché a traerle esto a ella. Yo quería traer unos cuantos para mí, pero lamentablemente por el peso en las maletas, no me dio chance a traer más. Ahorita me van a escuchar un poquito como gangosa o mormada. Porque allá está haciendo mucho frío, sobre todo en Bélgica. Incluso nos llovió y todo, y ha sido un frío de verdad bien extremo. Y después donde sentí que me puse mal, fue en el avión de Madrid a Panamá. Vine justamente anoche, entonces hoy que amanecí es que me siento así súper congestionada. Pero seguiremos. Ahora vamos a continuar con los protectores solares. Únicamente estuve comprando tres. Traté de buscar uno que fuera en brocha o en bruma y no encontré. Así que estuve comprando estos de acá. Estos son del Capital Soleil de la marca de Vichy. Es el que es en toque seco. Antibrillos. Este de acá me estuvo costando 9 euros cada uno. Que sería más o menos unos 85, 86 quetzales cada uno. Entonces es súper económico. De esta marca no he comprado protectores solares nunca. Así que vamos a estarle dando una oportunidad a ver qué tal. Esta es la presentación. Entonces de estos yo me voy a quedar con uno. Y le voy a dar uno a mi mamá también. Y de la Roche-Posay también compré este de acá que es el anti-helios. Solo que la nueva versión que sacaron. Que es la V400. El que yo tengo en uso y que incluso me estuve llevando. Es el anti-helios. Pero es la versión como más viejita. Que les puedo decir que me gusta bastante. Se ha convertido en uno de mis favoritos. Este de acá no me recuerdo muy bien cuánto me costó. Pero fueron como 10 euros más o menos. O menos de 10 euros. Entonces por eso aproveché a comprarlo. Porque acá ya saben que lo conseguimos en más de 200 quetzales. Y ahora lo que me estuve trayendo fueron unos serums. Siempre de la marca de la Roche-Posay. Pero la verdad es que yo no he tenido la oportunidad de probarlo. Así que dije ¿por qué no? Este me estuvo costando creo que... No sé si 24 o 29 euros. Y aquí en Guatemala vale más de 400 quetzales. Esta de acá es la vitamina C. Así que lo voy a estar probando más adelante. Y el retinol ya saben que yo lo tengo incorporado en mi rutina. Entonces también aproveché a comprar este de la misma marca. Acá en Guate vale más de 500 quetzales. Y allá me estuvo costando 29 euros. Que son como 280 quetzales. Entonces uno se ahorra un montón. Así que ya les contaré cuando pruebe este que tal me va. Porque todos los productos de retinol que yo he utilizado. Siempre han sido cosmetológicos. Entonces ahorita sí ya me interesa irme cambiando a uno que sí sea dermatológico. Y el último serum que estuve comprando. Es este también de la misma marca. De la Roche-Posay. Solo que ese es el serum de Faclar. Lo tengo en uso actualmente. Por acá. Este es el que estuve comprando acá en Guate. No recuerdo muy bien si les enseñé el video donde lo compré. Me estuvo costando 300 quetzales. Y este kit de acá me estuvo costando 24 euros. Que son como 230 quetzales. Son 70 más o menos lo que uno se ahorra. Y este de acá viene en un pequeño kit. Que también trae un regalito. Igual que es del gel que es el Faclar. Solo que con esta línea hay que tener bastante cuidado. Porque es especial para pieles que son muy grasas. O bien que padecen de acné. Entonces uno siempre tiene que tener cuidado. Con saber cuál es su tipo de piel. Porque algunas personas han dicho que este gel de acá les irrita incluso el rostro. Así que no hay que comprarlo solo por comprar. Este ha sido de mis favoritos. Entonces cuando se me termine el que tengo actualmente en uso. Me voy a pasar a ese definitivamente. Ay aquí está la factura. El kit de Vichy me estuvo costando 32,99. El Faclar Serum que les acabo de enseñar 24,99. La vitamina C me estuvo costando 28,99. El retinol 29,99. Casi que 30 euros. Bioderma Todermo. Ah, estuve comprando también unos bálsamos para los labios. Porque allá como les comenté antes se está haciendo mucho frío. Entonces había una promoción de que se podrían comprar 4 bálsamos labiales por 9,99. Y además de eso había una promoción. De que si uno compraba 2 venía uno gratis. Así que en total me estuvieron dando 6. Y uno lo estuviera abriendo allá. Porque como les comenté antes había mucho frío. Y de verdad esto me salvó los labios. Porque ya los tenía todos como rajados. Y aparte que uno por el frío también toma menos agua. Así que estuve aprovechando a utilizar de una vez este. Porque tengo un montón de bálsamos labiales acá en la casa. Pero no me estuve llevando ninguno. Este de acá me encantó. O sea de verdad. La verdad es que está súper bien. Deja bien hidratado los labios. Se desliza como que fuera mantequita. Y creo que les puedo decir que se va a convertir en uno de mis favoritos. Luego seguimos con la factura. Esto de acá que les estuve mencionando. Que los dos me costaron $17.99. Estos de acá que les enseñé antes. Estuvieron costando $9.99. El antihelio se estuvo costando $11.99. Y de ahí estuve comprando agüitas termales. Yo les he mencionado que he estado buscando de estas minis. De la marca de Aven. Incluso en Dermstore. En la página que compro en Estados Unidos. Lo estuve buscando para cargarlo como que en la cartera. Y no los encontré. Entonces allá estuve aprovechando. Y me compré 5. Y son todas estas de acá. Originalmente me quería traer solo 3. Pero con las personas que fui a hacer estas compras. Fueron las que me motivaron. Y al final me estuve trayendo 5. Y eso fue todo lo que estuve comprando. En total en la factura eran $220. Pero al enseñar el pasaporte y el boleto. En el cual uno se va a regresar de la Unión Europea. Le hacen una devolución de los taxes. Entonces en total yo por todo esto estuve pagando $187. Que es bastante. Pero a la hora de convertirlo. Yo hubiera gastado creo que esa cantidad. Solamente en los 3 serums que les estuve enseñando de la Roche-Posay. Así que si van a Francia. De verdad les recomiendo un montononon. Aprovechar los productos del cuidado de la piel. Porque salen súper económicos. Bueno eso ha sido todo por el video de hoy. Me ayudaría un montón dejando sus deditos arriba. Si no están suscritos al canal. Lo pueden hacer en el botoncito rojo en la parte de abajo. Y muy importante no olvidar activar la campanita de notificaciones. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Nos miramos la próxima semana. Adiós.